Y continuamos con el desarrollo de la información, nos vamos ahora a la provincia de San Luis que por estas horas está atravesando un verdadero misterio, misterio en cortaderas. Se llevaron a un trabajador rural y todo un pueblo pide por su aparición un productor desaparecido desde el sábado. Y familiares y allegados que denuncian que fue secuestrado a esta hora, se está llevando a cabo una movilización. Viajamos a cortaderas y nos ponemos en contacto con Hernán Liendo, quien es periodista del Corredor Noticias Merlo. Muy buenas tardes Hernán, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, estamos aquí, como estabas comentando, tengo bajo el retorno, pero te voy comentando, estamos sobre el roto a uno, a unos 500 metros del ingreso de la localidad de Cortaderas. Se está llevando a cabo una manifestación para pedir por aparición con vida del vecino de la localidad que el día sábado, según declaraciones del testigo que está en la causa, fue secuestrado. Se encuentran en este momento con un corte de ruta total. Los manifestantes, es la segunda medida de corte que toman en estos tres días. Están pidiendo que la policía actúe con mayor serenidad. Y en este momento hay un gran momento de tensión entre los manifestantes y la policía que está tratando de excederlos. Bien, bueno, escuchamos de fondo la protesta, vamos a tratar de sostener la comunicación, preguntarle, Hernán, algunos datos que tienen que ver con esta persona que está desaparecida. Es un trabajador rural, joven de allí, de la localidad, y a partir de qué datos es que se dice que lo han secuestrado. Mira, es una persona muy humilde, que vive acá en un sector rural de cortaderas de 35 años. Según la manifestación del testigo y de la familia, el día sábado aproximadamente a las 7 y media de la tarde, dos encapuchados lo golpearon, lo maniotaron, lo trasladaron un trecho caminando, y luego lo subieron a un vehículo. Desde ese momento no se sabe absolutamente nada. Hay una gran preocupación. El pueblo está en Vilo, es una localidad de 1.500 habitantes, muy tranquila, de aquí de la costa de los Comechingones. Está a 20 kilómetros de la localidad de Villa Merlo, y a 180 kilómetros de San Luis. Y bueno, la gente realmente no entiende cómo puede haber pasado una cosa así. La familia de Ochoa, en este momento, se encuentra frente a la comisaría. Hace tres días que está postada ahí, pidiendo repuestas. Hay un rastrillaje en este momento, en la zona donde desapareció la persona, y en la zona alta de aquí de ahí, porque estamos al pie de la sierra de los Comechingones. Sí. El operativo se extiende, según la información que ha brindado la policía, en todo San Luis, están haciendo recopilización de pruebas, de cámaras, pero hasta ahora la investigación no ha arrojado ningún resultado. Bueno, realmente un misterio el que se está viviendo allí en Cortaderas. Consultarle si hubo algún hecho previo, si la familia pudo dar cuenta de algún episodio que estuviese relacionado con este hecho, o si ha tomado por sorpresa esta denuncia de secuestro allí en Cortaderas. ¿Hay algún tipo de antecedentes en este caso? No hay ningún tipo de antecedentes. Como te digo, la persona es una persona muy humilde de la localidad, de una familia tradicional. Él vive de changas, tiene algunos animales de granja en una casa vieja que era de sus abuelos. En el momento que ocurrió el hecho, estaban haciendo un dulce que se arrope de chañar, porque él, al ser de acá nativo de la localidad, también colabora con los guías baqueanos cuando hacen excursiones, con el tema del turismo, entonces aprovecha para vender sus dulces. En ese momento, según lo que comenta el testigo, estaban haciendo dulce para Semana Santa. Él se retiró unos metros de la casa a buscar leña y es ahí donde se desató esta situación. Se fue observada por el amigo que estaba ahí a unos metros, que cuando observó esta situación se pudo esconder y es por eso que pudo salvarse de lo que le pasó a Ochoa. ¿Y pudo identificar a estas personas que se llevaron a Ochoa? No se pudo identificar, no hay ningún tipo de información, estaban encapuchados, el testigo no sabe de quiénes son, solamente observó, según las declaraciones, que por eso él decidió esconderse, porque los observó que tenían armas largas, y él decidió esconderse, y en ese momento interceptaron a Ochoa. Bueno, realmente es una historia de mucho impacto y un gran misterio, como lo decíamos al comienzo. Consultarle, Hernán, ¿qué es lo que están pidiendo los vecinos, los familiares, los allegados que se han movilizado? Hay un reclamo a la provincia, hay un reclamo a la comuna. ¿Con qué tiene que ver la consigna de esta convocatoria? No, no, la convocatoria principalmente es para que la policía actúe más rápido, que ponga la mayor cantidad de personal, porque te comento que según los familiares, desde que desapareció Ochoa el día sábado, la policía recién actuó el domingo con cuatro oficiales, nada más. Y recién se hizo un gran operativo en el día de ayer, donde llegaron aproximadamente 140 personas de la regional 3, de la zona que comprende esa zona, y hasta el momento no han arrojado ningún resultado, y la información entre la policía y la familia es muy escasa, y eso es lo que ha alterado no solo a las familias, sino a la comunidad que quiere saber cómo van los rastrillajes, cómo va la investigación, y en este momento hay muchas dudas sobre lo que puede haber pasado, hipótesis. El único testigo de la causa estuvo 24 horas demorado, según la misma justicia estaba por orden de la jueza para brindar información sobre la causa, pero era muy allegado, muy amigo a la familia, y supuestamente en el día de ayer ya fue liberado, pero no saben dónde están, no saben si están en el pueblo, si ya se fue del pueblo. La situación es muy extraña, por eso el pueblo ha salido a la calle a exigir respuestas, ¿no? Bueno, suponemos que era este un hecho inédito para la población. Quienes conocemos Cortaderas, ese lugar que es un pequeño paraíso allí en San Luis, que es realmente tan bonito como tranquilo. Bueno, realmente la población debe estar totalmente conmocionada a partir de este hecho, que se debe salir por completo de la lógica, de la normalidad, ¿no? De la localidad, Hernán. Para contarle a la gente, es una localidad de 1.500 habitantes que se conocen todos, todos son vecinos conocidos, Ochoa era también de una familia muy conocida, están totalmente consternados, no entienden cómo puede haber pasado esto. Bueno, claramente es una situación que impacta, una situación muy misteriosa que exige respuestas y por supuesto vamos a estar encima de lo que sucede por Cortaderas, por San Luis, siguiendo lo que tiene que ver con la movilización y este operativo de búsqueda. Hernán Liendo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario Federal. Un saludo, les mando un gran abrazo y hasta pronto. Hasta cualquier momento. Reiteramos entonces, investigan la desaparición de un hombre en Cortaderas, su familia denuncia que el productor fue secuestrado el sábado por la tarde. Se trata de Alejandro Bebo Ochoa, de 35 años, quien no aparece desde aquel día.